... Irene, buenas tardes, bueno pues preparándote la Olimpiada de la Policía en Boxeo. Así es, ya preparándonos para la Olimpiada Nacional de la Policía. ¿Dónde va a ser y cuándo? Va a ser en Veracruz el 20 de abril, nos vamos el 20 de abril y termina el 26, una semana. ¿En qué plazo vas a participar? Creo que participo en Ligero y vamos a echarle ganas. Bueno, un torneo importante, un torneo como que buscabas participar, abrirte el paso dentro de la policía, pero siguiendo lo que te gusta el boxeo. Así es, pues buscamos una oportunidad dentro de la policía, pues esperemos que se nos dé, porque pues no nos han apoyado como se debería, pero pues esperamos salir jugadores y que nos apoyen. Irene, ¿cómo te sientes en tu preparación para ir a ese torneo? Bueno, pues ahorita ha sido un poco difícil por el trabajo, que hay que combinar el trabajo con el deporte y los entrenamientos y así. Pues ha sido un poco difícil, pero pues le estamos echando ganas. Irene, ¿en peso ligero no estás conseguiendo ventajas ahí o vas bien, vas fuerte? Pues creo que ahorita es muy bien, o sea, me siento ahorita bien en el peso, pues tengo que ir bajando con el tiempo más, pero pues ahorita me siento muy bien. Irene, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para el boxeo, suerte en los limpiados de la policía. Gracias, un saludo. Gracias. Gracias.